Tortilla de pollo con queso abarti. Hoy vamos a preparar tortilla de pollo con queso. Batimos nueve huevos con un poquito de sal. Cocemos y pelamos una batata y media y dos patatas. Los echamos a nuestros huevos y mezclamos. Los echamos a la sartén y hacemos unos huevos revueltos. Una vez los tengamos, los apartamos de la sartén. Con el fuego al mínimo, ponemos una base de tortilla. Unas tiras de pollo, vamos echando por encima. Queso abarti en lonchas. Aquí lo tendríamos y cubrimos por nuestra tortilla de nuevo. Subimos fuego y que se vaya haciendo la tortilla. Le damos la vuelta a la tortilla. Dios mío. Y metemos por dentro. Ahora arreglamos, ahora arreglamos. Y aquí tendríamos nuestro tortillón. No queda tan mal, ¿eh? Aquí lo tendríamos a probarlo. El dulcecito de la batata queda, tremendo. El pollo. Un pollo horneado, está bestial. Y lo que es, el queso le da ahí un toquecito muy bueno. Así que pruébalo. Y si quieres más vídeos, lo que tienes que saber es suscribirte aquí abajo. ¡Viva! T правísimo! Gracias.